Este fue un acto de terror y un acto de odio, dice Barack Obama sobre el tiroteo en Orlando, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó el tiroteo de este domingo en un club LGBT de Orlando como un acto de terror y odio, el más letal en la historia estadounidense de este tipo de asaltos armados. Aunque todavía es temprano la investigación, sabemos lo suficiente como para decir que este fue un acto de terror y un acto de odio, dijo Obama en una declaración desde la Casa Blanca. Al menos 50 personas murieron y otras 53 más resultaron heridas luego de que un hombre identificado como Mar Maté en abriera fuego con un rifle y tomara varios rehenes. El FBI está en la escena y lidera la investigación, en colaboración con la policía local. He ordenado que se dispongan todos los recursos del gobierno federal para esta investigación, dijo el presidente. Además pidió una investigación de los posibles vínculos de Maté en con grupos extremistas. Lo que está claro es que era una persona llena de odio. En los próximos días, vamos a descubrir por qué y cómo sucedió esto, y vamos a ir a donde los hechos nos lleven, dijo Obama. El padre del atacante dijo que por lo que sabía su hijo actuó por su rechazo a la humor sexualidad, y no por motivación religiosa. El FBI confirmó que Maté en llamó al número de emergencia 911 antes del ataque y habló acerca del autodenominado Grupo Estado Islámico, EI. Sin embargo, la agencia de noticias AMAC, que dice estar vinculada a Estado Islámico, cita una supuesta declaración del grupo que asegura que Omar Maté, uno de sus combatientes, perpetró el ataque. Los vínculos aún no han sido confirmados. Obama también dijo que este día es especialmente doloroso para la comunidad LGBT. El lugar donde fueron atacados es más que un club nocturno. Es un lugar de la solidaridad y la autonomía donde las personas se han unido para crear conciencia, para decir lo que piensan, y abogar por sus derechos civiles, dijo el presidente. Los primeros detalles de lo ocurrido muestran que el atacante portaba un rifle de asalto automático y otra pistola. Testigos en el lugar dijeron haber oído decenas de disparos. En su mensaje, Obama hizo referencia al acceso a las armas a las que tuvo Maté en. Esta matanza es un recordatorio de lo fácil que es para alguien tener en sus manos un arma que le permite disparar a la gente en una escuela, o en una casa de culto, o una sala de cine, o en un club nocturno. Desde tiroteos como el de un cine en Aurora, Colorado, o en la escuela Sandy Oak, en Connecticut, la administración ha impulsado sin éxito una legislación que refuerza el control en la venta de armas. Sin embargo, la mayoría en el Congreso de Estados Unidos ha rechazado las medidas propuestas, como un mejor control en la revisión de antecedentes de compradores. Tenemos que decidir si ese es el tipo de país que queremos ser, dijo Obama en su declaración de este domingo. Gracias por ver el video.